¿Tienes juguete nuevo? ¿Eh? ¿Tienes juguete nuevo? Si ¿Everya? ¿Leidać? ¿Е foguen完 breakdown? ¿ riches o huelh ? Come on, come on. ¿De es hingeniado? ¿Yo? ¿Qué знаете? Simple estrábate, ¡no! ¿Dónde están perros? Vamos a leer los instructivos Muy importante Sí, bueno, ya los leímos Ahora por un video Cómo ponerlo a andar ¿Cómo echarlo a volar? ¿Cómo echarlo a volar? Dile a ese señor amarillo, él es muy sabio Señor amarillo, señor amarillo Gracias por ver con el señor amarillo ¿Quién eres, niña Ana? No me hables, yo no hablo con perras Señor amarillo, señor amarillo Mira que esto es una puta tecnología ¿Dónde va aquí mi control? Y también la pinche niña Es media sabia a veces Ella, ella, la que está tocando manzanas La robatera de manzanas Oh Aquí está ahí Sus, sus, sus Mira Salud Salud, señor Señor amarillo Mi señora la amargada Mira No, no con un pacífico No con las pilas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video